Hola, buenas a todos. Mi nombre es Antonio. Bienvenidos al curso de Introducción a Escala. Yo voy a ser vuestro tutor. Me he encargado de grabar los vídeos y de preparar el contenido del curso, así que espero que os guste. Vamos a ver una pequeña introducción a este curso de escala para que sepáis más o menos lo que vamos a hacer. Bueno, como he dicho, mi nombre es Antonio Gutiérrez. Actualmente soy Product Owner de la línea de procesamiento de Datio, que es una parte de BBVA. Somos la plataforma de datos de BBVA. Básicamente lo que nos encargamos es todo el entorno de ejecución de los jobs de Spark, de jobs de Big Data. Las gestionamos nosotros. No las desarrollamos, pero sí que preparamos el entorno y generamos librerías para los desarrolladores de BBVA, como librerías de Spark y de Java y demás. Entonces, ¿por qué queremos aprender Scala? Scala nos va a servir para muchas cosas. Es un lenguaje generalista que tiene multitud de aplicaciones. Entonces, en cuanto al punto de vista profesional, tiene un montón de salidas. Hay muchos puestos de trabajo que se pueden hacer, tanto en desarrollo de software puro y duro, como es desarrollo backend, arquitecturas escalables, desarrollo web incluso. Hay un framework que crea Javascript a partir de Scala. Pues aparte de desarrollo de software, también está muy implantado en todo lo que es el tema de Big Data. Todo esto gracias a Apache Spark y al usar un lenguaje o un paradigma de programación funcional, también es muy usado en el tema de tratamiento de datos. En Scala también nos vamos a encontrar, lo que comento aquí, bastante trabajo internacional. Hay muchas ofertas de trabajo en remoto para fuera de España, así que es bastante interesante. Pero luego, aparte de temas laborales o de mercado laboral, hay muchos frameworks donde podemos usar Scala y son muy interesantes. Aquí vemos algunos, como son Play, que es para el desarrollo full stack, de desarrollo web. Y tenemos Saka, que es un sistema de actores. Apache Spark, digamos que sería el framework más conocido de Scala y que se usa bastante en Big Data. Aparte de lo laboral, tenemos un montón de librerías que podemos usar y muchos frameworks. Y aparte, es una buena manera de introducirnos en la programación funcional, que es un paradigma que en otros lenguajes está presente, pero aquí en Scala va a estar mucho más presente y nos va, poco a poco, poco a poco con la experiencia, nos va dirigiendo por el buen camino en cuanto a la programación funcional, a tener mejores prácticas. Y al final, cuando uno cambia un poco el chip de la programación orientada a objetos puras a la programación funcional, pues la verdad que es bastante agradable. ¿Qué vamos a ver en este curso? Que al final es lo importante. En los vídeos del curso vamos a ver cómo vamos a instalar las herramientas. Las herramientas son Scala y el IntelliJ, que es nuestro ID. Un poco más. Vamos a ver los elementos básicos de la programación, las variables, las estructuras de control, cómo desarrollar cositas básicas, cómo controlar la ejecución del código. Vamos a ver cómo hacer clases y cómo crear objetos en Scala, la jerarquía, lo que es la programación orientada a objetos desde el punto de vista de Scala. Vamos a ver también objetos del lenguaje que vamos a tener que trabajar con ellos de una manera más funcional, por lo que vamos a ver ciertas estructuras funcionales, aparte de funciones, funciones anónimas, funciones de orden superior, y objetos como los options, los iders y demás. Que para trabajar con ellos de manera más funcional, Scala nos proporciona bastantes funcionalidades. Vamos a ver colecciones, no todos los métodos, pero sí muchos de ellos, y cómo trabajar con ellos también desde un punto de vista funcional. Y vamos a ver, por último, futuros e implícitos. Esto, digamos que es como lo más avanzado que veremos en el curso, aunque está bien que lo veamos, porque son cosas que no vamos a encontrar en algunos frameworks en cuanto a futuros. Implícitos van a estar presentes en casi todo el lenguaje. ¿Cómo vamos a ver el curso? ¿En qué consiste el curso? El curso va a consistir en varios capítulos, son siete capítulos, y cada capítulo va a tener unos vídeos, donde iremos desarrollando códigos, donde iremos explicando los conceptos y a la vez poniendo códigos de ejemplo. Cada capítulo va a tener un resumen de todos los vídeos, y también va a tener una hoja de ejercicios. Los ejercicios estarán resueltos y también tendremos un repositorio de código, donde estará todo el código que hemos visto en los vídeos, más los ejercicios y sus soluciones. Y una vez que terminéis el curso, vais a tener un conocimiento bastante amplio de Scala. Scala tiene una curva de aprendizaje muy elevada, es muy difícil llegar a masterizar Scala. Pero bueno, vais a tener por lo menos una serie de herramientas para poder empezar ya a programar desde cero. Vais a poder crearos un proyecto con vuestra clase, vais a poder empezar a codificar, porque vais a conocer las estructuras de control, las variables. Vais a poder crear vuestras propias clases, vuestra jerarquía de clases, porque vais a poder usar herencia, vais a poder usar object y subclases y traits. Vais a poder usar interfaces, cosa que en otros lenguajes de programación también existen. Vais a poder trabajar con colecciones. Hay una infinidad de métodos en las colecciones, pero vais a tener los básicos para trabajar con ellas. Y ya una vez ahí, ya iréis viendo problemas que se os presenten, ya tendréis más facilidad para encontrar soluciones. Y vamos a empezar ya a hacer cositas de programación funcional. Ya vais a ir cambiando un poco el chip y vais a ir viendo cómo crear vuestro código un poco más de manera funcional. Y por supuesto, aunque no seáis expertos de Scala, sí que vais a poder empezar ya a usar algunas librerías de Scala, como Sonaka, Spark y demás. En principio, el curso no requiere que tengáis muchos conocimientos previos. Empezamos desde cero la programación con Scala. Pero sí es cierto que ciertos conceptos de programación, como por ejemplo el concepto de variable, el concepto de string, el concepto de entero, el concepto de bucle for o del propio concepto de estructura de control, se dan más o menos por hecho, se dan como dado. Así que estaría recomendado que hayáis tenido algún contacto con algún lenguaje de programación, que hayáis trabajado con algún IDE, aunque sea levemente, o sea que hayáis tenido algo de contacto, y conocimientos matemáticos, porque muchos de los ejemplos son con matemáticas, pero tampoco hace falta ser matemático para entender los conceptos. Sobre todo ganas, ganas de tener la mente abierta, de aprender un lenguaje nuevo de programación, que en un primer momento puede resultar un poco chocante. Y aquí un poco el resumen de recursos que tenemos para el curso. Más de 50 videotutoriales, creo que son 59 de hecho. Repositorio de código, hojas de ejercicio, resúmenes del contenido y presentaciones. Las presentaciones que se vean también las vamos a tener. Mi idea es ir actualizando el contenido del curso, sobre todo ir añadiendo ejercicios y el repositorio de código. Así que bueno, iremos actualizándolo. Y bueno, eso es todo. Espero que el curso os guste y sobre todo que os sirva, ¿vale? Que os sirva y que aprendáis bastante. Cualquier duda me podéis contactar y preguntadme lo que queráis a lo largo del curso, ¿de acuerdo? Pues muchas gracias y a programar. ¡Gracias!